¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Tenía un montón de tiempo que no estaba de cara a ustedes, pero era porque la verdad que estos últimos dos meses he tenido un montón de cosas, de cosas que hacer del scrap. Empecé a dar talleres que había dado solo uno hace mucho tiempo, que no me había yo metido en este mundo y ahora empecé a explorarlo y debo decir que me encanta. Estoy enamorada de todas mis chicas que han estado conmigo. Una experiencia alucinante. La primera vez en Sevilla, luego aquí en Feuta donde yo vivo y la verdad que es súper, súper agradable dar talleres. No me lo había planteado nunca. Me habían escrito alguna que otra tienda, pero no me lo había planteado y la verdad que me los estoy planteando seriamente y me gusta a ver de dónde saco yo un poquito de tiempo y demás. Y bueno, poquito a poco, poquito a poco, voy a intentar dar uno que otro taller. Se los estaré siempre publicando y estaré siempre allí contándoles todo. Es verdad que estoy subiendo muchísimo, muchísimo material a mi history en Instagram que se llama Bellas y Creativas. Lo abrí hace muy poquito. Estoy intentando recopilar mucha información para que ustedes estén allí y estar siempre al día porque es verdad que todos los proyectos que yo hago en el canal no siempre van a tiempo o realmente es lo que estoy haciendo. Entonces a través de esas pequeñas historias del Instagram, bueno, yo les voy contando así mi día a día, alguna vez salgo por ahí en pijama y bueno, así un poco de manera informal. Pero estoy aquí y dejo de hablar es porque les tengo una noticia grandiosa y yo estoy muy contenta con ello. Me ha escrito una chica grandiosa, se llama Micaela Ferrero. Ella se encarga de la parte del scrap sobre todo de hacer tarjettería. Todo lo que es las tarjetas y el scrap, todas esas técnicas maravillosas que hay para hacer tarjetas que también la utilizamos en los álbumes y la utilizamos en muchísimas cosas, pero ella hace tarjetería. Pero no solo eso, sino que ella también tiene promocionar y de vender sus diseños. Ella ha diseñado una gran gama de sellos y troqueles en español. Tiene una cantidad de cosas preciosísimas. Yo la encontré por casualidad en el YouTube, no la conocía. La encontré hace aproximadamente unos seis meses. Me encantaron sus proyectos, me gustó muchísimo el material que tenía. Además, nos cuesta muchísimo encontrar sellos en español, ahora un poco mejor, y troqueles en español. Ella tiene una gran variedad de productos. Les dejaré el enlace en la cajita de información tanto de su canal de YouTube como de su página web donde vende todos estos sellitos tan bonitos y estos troqueles. Yo se los recomiendo. Solo los he mirado, nunca tenido uno de cerca. Lo cierto es que yo he estado comentando sus videos, oh qué bonito, y ella me escribió hace un par de meses para preguntarme si yo quería ser parte de su grupo de diseño, de sus productos. Y yo me quedé, ah, qué emoción porque yo saben que soy una fan enamorada de los sellos en español. Yo me los quiero comprar todos, cada vez que en un sueño en español voy corriendo buscarlo. Porque me gusta muchísimo el poder hacer mis álbumes, mis proyectos, mis mesas dulces y poner mensajes bonitos y mensajes en español. Porque el scrap, pues al principio era todo en inglés. Lo cierto es que me ha llegado el primer paquetito de todos los productos que vamos a utilizar porque vamos a hacer una serie de proyectos varias veces al mes. Tanto de tarjetas, álbumes, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Aquí somos libres. Pero me ha llegado el primer paquetito y yo quería abrirlo delante de ustedes. Así que estoy muy emocionada porque yo todavía no lo he abierto. Yo solo he sacado, este es el paquetito, miren qué cosa más mona, como me lo ha mandado envuelto. Y yo solo he sacado como la parte donde venía mi dirección y esas cositas que venía así como con almohadita. Y este es como el paquetito, súper mono. Yo es que me encantan los papeles así todos delicados que envíen las cosas así tan buenas. Bueno, vamos a abrirlo. Y voy a abrirlo aquí con ustedes. Me da una pena romper el papel. Es como un papel seda dorado. Y voy a irles mostrando todas las cositas que me han enviado. Yo no he visto nada. Yo no sé absolutamente nada de lo que me va a enviar. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí está. Bueno, viene como otro paquetito creo. Sí, viene otro paquetito que está como sellado. Y unos corazones, qué monos, en dorado. Ah, porque creo que están enviando, aquí está poniendo algo. Bueno, aquí la bolsita la abrimos. Uy, qué cantidad de cosas, madre mía. A ver, disfruta mucho Joana. Qué mona. Me encanta. Mira, ella es Micaela. Ella se llama Micaela Ferrero. Se lo dejaré abajo. Abajo buscan su canal que merece muchísimo la pena. Y tiene una introducción a los vídeos de YouTube preciosa. Me gusta muchísimo. Y bueno, tiene aquí un troquel que dice muchas gracias. Ese me encantaría tenerlo. Bueno, vamos a ver cuántas cosas. Miren cuántas cosas. Son un montón. Yo no me esperé que me mandara tantas cosas. Esto, aquí voy a estar por lo menos no sé cuántos meses haciendo cosas aquí. A ver. Uy, qué cantidad de troqueles. Hola. Qué bonitos son. Qué bonitos. Confía. Qué bonitos. Son preciosos. Un montón de troqueles. Esto es una pasada. Es que yo aquí, vamos, yo podría hacer un montón de cosas tan bonitas con esto. Yo sé que yo y ustedes. Es que la verdad que tener troqueles y sellos en español para mí es un tesoro. Son súper bonitos forrados. El paquetito es súper mono. Es como muy bien. Ella la verdad tiene una calidad de diseño impresionante porque tiene esa capacidad. gente que le hace cosas muy, muy bonitas. Aquí dice, oh la la. Ay, qué mono. Un montón. La verdad que creo que se los voy. Son tantos. Yo no me esperé que fuera tantos, tantas cosas. Por eso lo grabé así un poco para que dieran mis reacciones también con el paquetito. Pero creo que se los voy a grabar así un poco con fotos para que vean los troqueles porque feliz cumpleaños. Me encanta este. ¿Cuántas veces he querido hacer una tarjetita de feliz cumpleaños y no tengo un troquel que diga feliz cumpleaños y que quiero a lo mejor hacer unas letras en 3D o en dorado? Y muchas gracias. Ay, lo tengo. Muchas gracias. Me encanta. Este me encanta. Muchas gracias. Y bueno, y ahora espera porque ahora vienen sellos. Sellos, frases felices. Todo vale la pena si te hace reír. Haz mucho más de aquello que te haga feliz. Me encanta. Parecen que son frases hechas por mí. Me encanta. Pues este no lo conocía. Este no lo había visto yo en la página. No sé. Se me habrá saltado. Qué cosa más romántica. Hay demasiadas cosas. Creo que no se las voy a poder mostrar todas. Magia, amistad. Tú eres magia en mi semana. Ay, qué cosa. La verdad que los sellos son preciosos y la caligrafía que utiliza me gusta mucho porque es como muy desenfadada. Es como muy... muy así informal. Me gusta un montón. Sonrisa, siempre regala. Confía, contagia, comparte. Esta chica yo creo que es muy como yo. Muy... muy... uy, más, más troqueles. Qué cantidad de troqueles, de verdad. Mil gracias. Y felicitaciones. Ay, me gusta mucho. El de felicitaciones, el de feliz cumpleaños, el de muchas gracias. Yo creo que son imprescindibles. Yo creo que tienen que ir corriendo a comprarlos porque, bueno, veré cómo funcionan. Creo que van a funcionar perfectamente. Pero bueno, los probaré. Haré un montón de proyectos con ellos. Y yo creo que son imprescindibles porque a todas nos encanta regalar detalles y hacer una tarjetita y de feliz cumpleaños, de muchas gracias o de felicitaciones por algo. Esto es como de algún sello. Puede ser familia. Qué mono. Miras, en verde los troqueles. Qué bonito. Estoy enamorada, Micaela. Gracias, de verdad, de todo lo que me has mandado. ¡Ay, mira! Un unicornio. Me lo como. Las olas y el viento. Amo las noches de verano. Soy un unicornio de vacaciones. Ay, me encanta. Bikini. Playita. Ay, qué mono. Este me encanta. Esto es para hacer una tarjeta de verano o un álbum de verano. Luego tiene mucho... ¡Ay, este qué bonito! Es como un lettering. Como he hecho un diseño en lettering. Y dice, amor, sea lo más completo que sientas. Deseo que el amor sea lo más completo que sientas. ¡Qué bonito! Deseo que te sea infinito todo aquello que te hace ser feliz. De verdad que esta chica hace unas frases que parecen que las he hecho yo. ¡Me encantan! Maestra. Para darle a los... No tengo hijos, pero vamos que puedo hacer tarjetitas de maestro. Y o, por ejemplo, venderlas o dárselas a un primo o a algún familiar. Este de fotitos. Selfies. Lindas fotos. Modelos perfectos. Me gustan mucho. Son muchísimos. Mira, todavía me faltan abrir todos estos. Yo creo que se los iré mostrando poquito a poco con sorpresa. Pero es que la verdad que... ¡Uy, mira! Este es como más grande. ¡Qué mona este lettering! Las amigas crasteras son las mejores. ¡Me encanta! Esto le voy a hacer una tarjeta a mi amiga Memi que se va a morir. Trae una máquina de embossing de la Sissip. Una cuchilla de cortar que me muero. Unas pinzas, unas tijeras. Necesito... ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta! Este me encanta. Se llama Craftel Toll. Claro. Me encanta. Está ideal este sello. ¡Qué bonito! Vamos, que esto le voy a hacer una tarjeta a mi amiga Memi seguro. Compartimos esa afición de scrapera. Todos juntos podemos cambiar el mundo. ¡Oh, qué mono! Y un montón de troqueles más. Yo es que estoy... Yo amo los sello. Pero que me dé troqueles en español es que ya te puedo amar para siempre. ¡Feliz cumple! Me encantan estos porque son súper, súper útiles. ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Te amo! ¡Te amo! Estoy muy contenta. Realmente yo cuando me pongo contenta empiezo a reír y todo feliz. Y la verdad es que estoy alucinando de cuántas cosas. Felices fiestas. Yo creo que me han mandado todo lo que ella ha creado porque es imposible que tenga tantas cosas. Ya no me va a poder enviar nada más. Ya esto es todo lo que me va a enviar para un año, creo yo. Correo feliz. ¡Feliz día! De todas formas no se preocupen porque se los voy a ir mostrando uno a uno, poco a poco. Porque es que merecen la pena muchísimo. Nada más con que sean en español y que además tenga troqueles y que tenga troqueles a juego. Yo creo que gana muchísimo. No sé si la conocían. Si no la conocían los invito a verla, a visitar su página web porque tiene cosas preciosas y podrán ver todas estas cositas que me han mandado. Ay, mira unas llamas. Esto me encanta. Yo soy una enamorada de las llamas, aunque nunca he hecho ningún proyecto con él. Pero me parece que van a ser los nuevos unicornios. Las llamas. Porque ya el unicornio ya, yo, o sea, yo todo lo que tenga unicornio me gusta. Pero sí es verdad que ya va a pasar de moda pronto porque ya para el año que viene probablemente sacaron al flamingo, sacaron al unicornio. Pero ya para el año que viene yo creo que se inventaron los cactus también. Yo creo que las llamas van a dar lo suyo. Así que... Mira, mantengamos viva la llama del amor. Está súper gracioso y genial. Un perrito para las chicas que tienen mascotas. Qué bonito. Con unos corazones. Mira, otro. Este me gusta más. Te quiero apapachuchar. Mira, qué bono. Haz de cuenta que te abrazo. Qué bono. Ay, de bebés que para mí son imprescindibles. Yo hago muchísimas cosas de bebés porque es lo que más me piden. Oh, este sello yo lo quería. Es un sello de Navidad, pero me encantaba el lettering que tenía ella en Amor y Paz. Y el de Feliz Navidad. Me gustaba mucho y tenía muchas ganas de tenerlo. Muchas gracias, Micaela. Me ha encantado. Hola, este qué chulo. Es como una chica tumbada en verano con un sombrero muy grande. Y entonces creo que tiene el lettering para que tú lo coloques en la parte del sombrero y hacer un efecto así súper original. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo, la verdad, cuando ella me escribió, yo no dudé ni un segundo en decirle que sí porque ella había visto sus productos y me encantaban. Ella, para que todos lo sepan, vende a nivel de España sin ningún tipo de problema, a nivel de Argentina sin ningún otro tipo de problema. Yo sé que si incluso le escriben en la página web y demás, ella no tiene ningún problema de decir puede enviar hacia otro sitio. Así que no dudes en pasarse por ahí. Yo te mando un beso, Micaela, así desde el alma y desde el corazón. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, por mandarme tantas cosas bonitas que estoy enamorada. Y nada, solo era para eso. También para decirles, bueno, un poquito lo del Instagram, que quería que me fueran a visitar por allí. Y recuerden, por favor, ir al Instagram, Bellas y Creativas, darle a seguir para que luego vean todas las historias y demás. También tengo página de Facebook que se llama Bellas y Creativas. Y nada, también decirles que les voy a subir un álbum rojo y verde de Navidad. Porque el que hicimos de, pues, Rosita con la colección de Lora Bailora, también lo hicimos. Este ya está subido entero al canal. Pero había hecho muchos proyectos rosa y azul. Tardaron mucho en los papeles que querían llegar, que también eran rosas y azules. Me dio mucha pena. No sé si me va a dar tiempo antes de Navidad de terminarlo. A lo mejor lo hago para invierno, en enero. Y luego les voy a hacer este álbum caja de aquí, que me parece muy bonito. Porque es ese efecto dramático de un montón de cosas. Es rojo y verde, pero también tiene un toque de negro. Y eso es lo que me animó a usar esta colección. Muy lindo. Además, el cierre es muy original. Y luego es una especie de cajita. Una cajita que se abre así. Es reciclado. Y eso me gusta mucho más. Y entonces se abre el librito así. Tiene un montón de hojas. Y lo genial es que la encuadernación... Les voy a enseñar a hacer una encuadernación cosida muy, muy fácil. Este álbum lo tendrán pronto en el canal. Así que nada. Seguramente, como todavía no he terminado de decorarlo, estoy segurísima que me voy a usar los sellitos de Feliz Navidad. Y otro por ahí que también vive Navidad. Y nada, muchísimas gracias Micaela. Un placer enorme conocerte. Espero hacer una amistad contigo muy grande. Y nada, les mando un beso grande, no, grandísimo. Adiós.